Pequeño Teatro abrió su quinto espacio acá en la ciudad de La Paz, en la zona de Sopocacho, un espacio que se acomoda para música, para teatro, para literatura. Es por ello que llegamos allí y conversamos con Guido Arce. ¡Gracias! Y bueno, pues nos complace muchísimo que nos hayan recibido esta mañana a conocer este hermosísimo lugar. Guido, gracias por todo. Bienvenido y buenos días. Bueno, voy a tratar de hablar tan rápido como tú, pero no creo que pueda. De todas maneras, bueno, voy a tener mi velocidad, estoy tomando un cafecito y hola, ¿cómo estás? Estás en el quinto Pequeño Teatro. ¿Quinto? ¿Quinto Pequeño Teatro, no? Sí, porque hemos tenido cuatro antes. El primero, el 92, con Diego, Omar, Jorge Ortiz, Pati Gamboa, Virna Rivero y un montón, una tracalada de maleantes que hicieron vivir el Pequeño Teatro. Pero fuimos el primer espacio independiente en Bolivia. Después se abrieron muchos otros, como Casa Teatro de René Hohenstein en Santa Cruz, el de Guido Calabi en Cochabamba, el de César Frank en Cochabamba también, del Chiquis en Tarija. Y ahí comenzó la historia de los espacios independientes. Y ahora este es el quinto. El segundo lo tuvimos en la calle Genaro San Ginés, entre Comercio y Potosí. El tercero en la Potosí, frente al costado del Ministerio de Cultura. El cuarto en la Casa de España, que ahora es el centro, todo eso era el Pequeño Teatro, ¿no? Y este es el último, no, este es el quinto y espero que sea el último, que aquí quedemos mucho más tiempo. ¿Por qué hablar de un espacio independiente? ¿Cómo conceptualizar un espacio independiente e ido dedicado al teatro? Porque el teatrero es independiente y tiene que ser siempre independiente. El artista en realidad es independiente. Tiene que ser independiente, su arte tiene que ser independiente. Pintura, teatro, cine, escultura, lo que sea, tejido también, alfarería, tiene que ser independiente. Si no fuéramos independientes, estaríamos siempre bajo la tutela, bajo las órdenes, los deseos y las maneras de otras personas. Y sobre todo, no somos eso. ¿Qué se va a hacer en este espacio? ¿Para qué funcionan estas salas? ¿Cómo se va a gestionar? ¿Cómo funcionaría? No sabemos. Este espacio tiene vida propia. O sea que aquí podemos presentar una obra de teatro, allí un concierto, allí adentro otra obra de teatro, allí clases, clases. Aquí también pueden darse clases, conferencias, comilonas también, porque nos gusta comer mucho. Siempre nos ha gustado comer mucho en el pequeño teatro, ¿no? Incluso filmábamos nuestras comilonas. Si algún día tienes tiempo, te mostraremos las comilonas que organizábamos. Pero este es un espacio en el que se puede hacer absolutamente todo. Ya te han mostrado el super horno que tenemos para tres chanchos allá, para hacer el mejor chancho de La Paz, por si acaso. El mejor. Poniendo de lado la riel, el ferrocarril, o las justas, o las paulas y demás cuestiones. El mejor chanchito de La Paz está en el pequeño teatro, en el ombligo. Hemos decidido llamarlo el ombligo del pequeño teatro. Me dicen que también tiene un espacio de biblioteca donde también está como que guardando toda su historia en cierta medida. No mi historia, sino digamos una parte de la historia teatral de Bolivia. Tenemos una pequeña biblioteca allí que dentro de poco va a ser mucho más grande, porque todavía tenemos montones de cosas para traer, organizar. Eso sí, tenemos un centro de información que no tiene nadie. Nadie en absoluto. ¿Qué se puede encontrar en este centro de información? Todo lo que quieras. Dime qué estás buscando. ¿Historia del teatro en Bolivia? ¿Primeros elencos? ¿Primeras obras? No, no hay en lo absoluto, porque nadie ha escrito todo lo que tú dices. Pero sí información con relación a cómo era el teatro después de que los españoles se fueron, antes que los españoles llegaran, es decir, el Arangua, el Arauico, todo ese teatro que se hacía de la misma manera. No de la misma manera, pero más o menos parecida a la de los griegos, en los teatros griegos teníamos nosotros también el Arangua, que quiere decir teatro, el espacio abierto, como el Agora, en el que venían los poetas, los teatreros a contar, las epopeyas y demás cosas. Entonces, estamos tratando de hacer una historia del teatro bastante imparcial, en la que todo el mundo tenga entrada, porque generalmente aquí estamos acostumbrados a decir, no, es que ese es el teatro popular. El otro día, no, ese es el del teatro. Para mí el teatro es teatro y se acabó. No importa el estilo, no importa quién lo haga, si tienes suficiente amor para hacer eso, que lo haga y listo, se acabó. ¿Qué importancia tiene también para las nuevas generaciones el acercarse a este archivo de información y al mismo tiempo recibir propuestas de los jóvenes que están gestando maneras distintas de acercarse al teatro? Que haya esa correlación entre generaciones. Sí, eso lo hemos tenido siempre. Mira la diferencia que hay entre Diego y yo, y todavía hay más jóvenes que Diego. Entonces, para nosotros el teatro no es cuestión de edad ni de época, sino de estado. ¿Cómo estamos? ¿Qué es lo que queremos? ¿Para qué? Porque nos da la gana, en primer lugar, ¿para qué? Para lo que quiera la gente. Se va a divertir, va a llorar, va a reír, va a pensar, a veces, ¿no? Porque a veces también pensamos nosotros, ¿no? Pero no importa. Generalmente lo que pensamos no lo escribimos y eso es un pecado. Deberíamos escribir lo que pensamos. Pero es otra manera también de inmortalizar tu cultura, porque no todas las culturas vienen del ámbito escrito. Exacto, por eso nosotros somos unos flojos de cuerno que deberíamos escribir todo lo que hemos pasado durante estos 27 años de vida, 28 años de vida que tenemos, ¿no? Tenemos una historia bastante larga, creo que es el grupo que más puestas en escena tiene. Son cerca de las 200 puestas en escena. No creo que haya un grupo que haya llegado siquiera a la mitad. A la entrada del lugar vemos todos los afiches, ya nos decía, ya aquí, que forman parte de cada uno de los encuentros de pequeño teatro. ¿Cuántas experiencias ha podido sacar de todos estos años de encuentro, no solo de ustedes como formando parte de pequeño teatro, sino de todas las compañías invitadas que ustedes logran traer y autogestionarse para que puedan estar acá? En realidad la experiencia no la hemos ganado nosotros, sino los grupos que han participado del encuentro de teatro breve. Cuando hemos comenzado el encuentro de teatro breve, presentamos creo unas 10 obras, no fue más, ¿no? Y como el teatro era tan reducido, los grupos eran tan reducidos en esa época porque los años 80 fueron mortales para el teatro boliviano, casi desaparece. Ya no tenía la riqueza de los años 70. En los 80, ¡ah! Dios mío, casi desapareció el teatro boliviano. Pero desde principios de los 90, en el teatro universitario, por ejemplo, el grupo al del que formaba parte Diego, que era el Bubulú, Omar también, Omar Fuertes, Virna Rivero, Pati Gamboa, Walter Solón, el hijo de Walter Solón, Romero el pintor. Había un grupo muy potente, casi tan potente como el teatro experimental universitario antes del golpe de Banzer, ¿no? Fue muy importante. Entonces, fue un renacer del teatro. Desde el 92 se empujó a la gente a hacer teatro y el encuentro sirvió para eso. Está abierto para todo el mundo. Puede ser un grupo profesional o un grupo de barrio o de escuelita que venga el profesor con sus alumnitos. ¿Por qué? Porque hay que dar paso a la gente. Es así y como nace un teatrero. Estando en escena y dice, me gustó, voy a continuar. Por eso de 8 a 10 grupos que había en La Paz en 1992, ahora son más de 80 grupos que hay en La Paz, gracias al encuentro de teatro breve. No voy a decir gracias al pequeño teatro, gracias al encuentro de teatro breve organizado por el pequeño teatro. Nuance, matiz. Genial. Para las personas que estén interesadas en formar parte de las actividades que realizan acá o que tengan el interés de conocer el trabajo que realiza Pequeño Teatro, más o menos qué deben hacer, cómo se va a gestar la cartelera de actividades, cómo va a funcionar. Venir. Venir y averiguar qué es lo que está pasando aquí. Y siempre él va a encontrar algo para hacer. ¿Quiere hacer teatro? Muy bien. ¿Quiere hacer música? Perfecto. ¿Quiere escribir? Perfecto. ¿Quiere hacer cine? Perfecto. ¿Quiere hacer foto? Perfecto. Tenemos los equipos y la disposición para hacer todo. Todo lo que le dé la gana al que venga. No a nosotros hacer lo que nos da la gana para el que venga. Sino el que venga propone y dice yo quisiera hacer esto. Muy bien. Hazlo. ¿Qué puede impedirle a él que haga algo? Lo que sea. No. De ahí nace la locura y de ahí nace el teatro. De ahí nace el pequeño teatro. Hacer, hacer, hacer porque uno tiene ganas y se acabó. Genial. ¿Y los que quieran comer chancho también? A los que quieran, hay prioridad, ¿no? Un súper chancho y ya vas a estar viniendo cuando esté listo el chancho y podrás probarlo. Genial. Te agradezco mucho, Guido. Diego nos quiere decir algo más. Viernes y sábado. Viernes y sábado siempre hay teatro. Está escondido detrás de la cámara, pero está aquí, Diego. Está presente acá. No es una voz que nos habla del futuro, ¿no? No es el omnisciente, ¿no? Es la persona que está presente acá. Bueno, viernes y sábado siempre hay función. Recuerda que también puedes seguirlos a través de las redes sociales, porque nuestra querida Ayaki es especialista en ese ámbito, una gran periodista. Así es que ya saben, no hay opción para no llegar hasta acá y conocer las lindas propuestas y los lindos escenarios que propone no solo Pequeño Teatro, sino todo el conjunto de personas que apoyan este colectivo teatral. Seguimos conversando sobre cultura luego de la pausa. ¡Gracias! ¡Gracias! Sinografía musical es la propuesta que llegará hasta el Conservatorio Plurinacional de Música con el objetivo de hablar de la música también para nuestros hermanos novidentes. Y en este caso me encuentro con el docente. El Orge ha tenido la amabilidad de llegarse hasta la Plaza Baroa para conversar con nosotros sobre esta propuesta, darnos detalles de las técnicas, cómo se va a realizar el taller y por supuesto darle las gracias siempre por estar acá y apoyarnos a todos nuestros invitados. Orge, bienvenido y buenos días. Gracias, buenos días y es un grato placer estar acá con ustedes. Orge, cuéntame sobre la sinografía musical, por qué hablar sobre este tema y de qué va a abordar el taller. Bueno, la sinografía musical braille, que nosotros lo denominamos musicografía, es un sistema de lectoescritura de partituras, obviamente con el sistema braille. Entonces, es todo un sistema así como cuando ustedes ven una partitura en tinta, nosotros la llamamos así, con sus líneas y espacios y las figuras musicales para que se pueda interpretar una obra musical. Entonces, para nosotros, para las personas invidentes, también se ha inventado este sistema que le llamamos musicografía, que es todo un sistema de códigos, de símbolos musicales, que se los lee con el tacto y pues bueno, de esa manera nosotros podemos interpretar una obra musical que esté escrita en partitura. ¿Cuáles son las particularidades de este tipo de lectura? ¿Qué es lo que conlleva? ¿Tiempo? Además, también me imagino conocimiento del alfabeto musical. ¿Cómo funciona? Sí, es algo complejo porque al margen de saber todo el código que conlleva este sistema, uno tiene que saber de las reglas musicales para interpretarlas. Entonces, ese es un punto. El otro punto es que la relatividad del tiempo, a ver, me explico, para que nosotros podamos interpretar una obra musical, primero tenemos que leerla, la partitura, obviamente con los dedos, con el tacto, y lo que estamos leyendo tenemos que memorizarlo, porque no hay otra manera, ¿no? En cambio, una persona que no tiene el problema de la visión, agarra su partitura, la está leyendo y al mismo tiempo, como tiene las manos libres, lo puede estar interpretando, ¿no? Entonces, ese es un elemento que nos lleva a la relatividad del tiempo. Si un músico que no tiene problemas de visión, una obra la puede interpretar al mismo tiempo, que se yo, que dura una hora, por decir, una sonata, que se yo, en cambio nosotros vamos a tardar como tres horas, por decir, una hora de leerla, una hora de memorizarla y la otra hora de interpretarla, digamos, ¿no? Es otra manera también de disfrutar la música. Sí, 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 definitivamente, ¿no? Entonces, pero la gran ventaja es que ya podemos interpretar con la misma precisión las obras musicales que lo hace una persona sin visión, esa es la gran ventaja de contar con este sistema de lectoescritura de partituras. Lorgio, cuando acceden a la parte de leer y después de memorizar, ¿es un doble esfuerzo que tiene que hacer la persona no vidente para acceder al ámbito musical? ¿Ello también nos restringe el hecho de que sean más los invidentes que puedan dedicarse al ámbito de la música, al ámbito del arte o de la cultura, tomando en cuenta estas complejidades? Claro, definitivamente es algo, digamos, moroso, un useto mayor también al mismo tiempo, pero aquella persona apasionada para la música a veces ya no le importan esas cosas, ya pasan a un segundo plano. Claro de que en el proceso de aprendizaje eso conlleva más esfuerzo y como dices, hay en el camino que muchos también desertan, por ese mismo hecho de que con la relatividad del tiempo se alarga mucho más el proceso de aprendizaje, pero de todas maneras como le decía Zato, para aquella persona apasionada, entre las cuales me incluyo, ya eso pasa a un segundo plano, ¿no? Lo más importante es aprender. Sí, sí. ¿Cómo funciona la integración de ustedes con un grupo de músicos o con una banda de personas videntes? Es decir, ustedes pueden participar también de una puesta en escena colectiva, donde ya una vez que haya sido aprendida la partitura, pueden también estar conjuncionándose con los demás instrumentos, con los demás músicos. Sí, definitivamente. Yo lo hice personalmente en mi época de estudiante en el conservatorio y en ensambles pequeños como cámara o ensambles de música moderna, digamos, ¿no? Pero una vez que yo termino el curso como estudiante en el conservatorio, la institución me invita a trabajar con ellos como docente y recibimos a otros compañeros invidentes, niños que están estudiando actualmente y con ellos hace un par de años los hicimos participar en la orquesta prejuvenil, o sea, ¿no? Toda la orquesta sinfónica prejuvenil. Ellos se integraron a la orquesta prejuvenil y fue un trabajo muy interesante que fue liderizado por un colega, Alejandro Argollo, se llaman, que en coordinación con mi persona lo hicimos y fue el primer, si va al término, experimento que se hizo y fue un éxito total. Claro, porque normalmente no se habilitan espacios para ello también, pensando también en las personas no videntes que tienen inclinación por la música y que quieren aprender y quieren ser parte de ese movimiento. Sí, definitivamente, ¿no? Por eso es que quiero recalcar en esta oportunidad y agradecer al Conservatorio Plurinacional de Música que es, si no la única, una de las pocas instituciones que se ha preocupado por las personas invidentes y que ha aperturado estos espacios y mucho más aún al contratar mis servicios para poder apoyar el aprendizaje de los compañeros invidentes. Gracias, Lorgio. Para aquellas personas que nos están viendo y que no tienen idea quizás cómo funciona el proceso formativo para las personas no videntes en el Conservatorio, cuéntanos un poquito sobre su experiencia, cómo fue esta época de aprendizaje en esta institución que no está pensada completamente para las personas también que tienen capacidades distintas y que sí fueron capaces de incluirlo a usted como parte del plantel estudiante. Sí, bueno, dividirlo en dos partes. Cuando tuve que ingresar al Conservatorio fue muy complicado porque el Conservatorio nos rechazaba y decía que no tenía, nos rechazaba por dos cosas, porque no tenía los docentes capacitados para enseñar a una persona invidente y segundo porque no tenían el material didáctico de partitud necesario para enseñar a personas ciegas. Pero a tanta insistencia de mi persona es que en primera instancia logro ingresar al Conservatorio como estudiante experimental. Imagínense, ¿no? Como un piloto en esa categoría. Estuve y luego de ese periodo me tomaron unas evaluaciones para ver cómo andaba la cosa y pues bueno, pasé con unas notas muy altas en todas las evaluaciones y me aceptaron como estudiante regular. A partir de ahí se decía, ¿no? Entonces, bueno, y a partir de ahí es que prácticamente como dicen, me buscaba la vida con los compañeros para hacer las partituras, para poder... ¿Ya tenías material especializado en esa época para trabajar o todavía no había llegado inclusive las partituras ahora en braille? No, no. Tuve que transcribirlas personalmente. ¿Claro? Sí, con la ayuda de mis compañeros de curso. Entonces, aprovechábamos cualquier espacio de descanso y nos poníamos a transcribir las partituras. De esa manera es que logré terminar toda la carrera. Entonces, ese es un primer momento. Y con más datos recalcaba, cuando termino la carrera como estudiante, el conservatorio me invitan a trabajar con ellos precisamente para poder aperturar este espacio para los compañeros invidentes, ¿no? Entonces, ya con el apoyo mío, ¿no? La tutoría. Entonces, de esa manera es que el conservatorio abre definitivamente sus puertas para las personas ciegas y se les da esta asistencia a través de mi persona para que ellos puedan llevar adelante su carrera, todo su aprendizaje. Muy bien. Muchas gracias, Lorca. Le agradezco mucho los minutos que nos ha brindado. Ahora sí, para concluir los detalles del taller. ¿Cuándo va a comenzar? ¿Durante qué tiempo va a ser? ¿Los horarios? Denos todos los detalles, por favor. Ok, gracias. El taller es un taller intensivo, aunque en su parte general, pero es un taller intensivo y está abierto para todos, no solo para las personas invidentes, sino a aquellas personas que también les interesa interactuar con nosotros, que les interese aprender el sistema, también ellos pueden participar del curso. El curso taller tiene un costo de 100 bolivianos. Bueno, todo eso debe estar en la página del Facebook del conservatorio, los detalles, pero de todas maneras. Tiene certificación con carga horaria académica y, pues, bueno, lo vamos a dictar los días sábado. El horario es desde las 4 de la tarde hasta las 6 de la tarde durante 4 sábados. Empieza el 9 de noviembre. Tenemos luego el 16, el 23 y el 30. Y dependiendo si la exigencia nos faltara, quisiéramos habilitar una clase más un sábado más o entre semana, por decir, ¿no? Porque ya viene diciembre, las actividades de Navidad y ya es todo un afán. Entonces, ese es el cronograma que tenemos para el curso taller. Muchas gracias, Lorgio. Le agradezco mucho. Le felicito. Es la primera persona no vidente que conozco en el ámbito musical y es un placer para mí que haya podido llegar a nuestra entrevista y para todos aquellos que puedan formar parte del taller. Muchísimas gracias. Se le agradecido soy yo y un placer compartir con ustedes toda esta información. Gracias. Muy bien. El conservatorio propone ello. Recuerda que comienza el 9 de noviembre. Toda la información la puede obtener también a través de nuestras redes sociales, comunicándose directamente con la casa de estudio. Y también recuerde que el costo será 100 bolivianos, un costo realmente modiquísimo para todas aquellas personas que quieran aprender, no solo no videntes, sino también videntes que quieran aprender las técnicas y hacerlo de manos del primer estudiante experimental que tuvo el Conservatorio Plurinacional de Música. Seguimos conversando sobre cultura luego de la pausa. Justo al lado de la tumba de nuestro matador Tataque pudimos conversar con Salvador. Él es uno de los integrantes del colectivo de arte urbano Perros Sueltos y que en esta oportunidad nos pudo dar todos los detalles de este festival del mural llamado Ñatintas 2019. Durante los años anteriores han realizado este encuentro con la presencia de diferentes artistas nacionales e internacionales y en esta oportunidad serán 10 los que llegarán desde el continente europeo y también de Latinoamérica hasta La Paz, Bolivia, para formar parte de este encuentro. Se realizará del 3 al 10 de noviembre en nuestro cementerio general. Nos encontramos en la zona del cementerio, dentro del cementerio. En realidad durante estos días realmente el movimiento va a ser súper lindo, súper mágico, interesante y además religioso, de mucha fe y de mucho entrelazamiento con nuestros muertos, con nuestros difuntos que vienen durante el 1 de noviembre desde las 12 del día a visitarnos y también los familiares se llegan hasta el cementerio. Sin embargo, en este lugar no solo van a poder disfrutar de este espectáculo, de este homenaje que hacemos cada año, sino también de lo que proponen estos chicos que llegan como parte del encuentro Oñatintas. Hablamos específicamente del mural, se encuentra junto a nosotros Salvador para comentarnos detalles de esta versión. Le estamos quitando un poquito de su tiempo, está súper estresado, pero nos ha permitido pues hablar con él un ratito sobre esta versión. Salvador, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Sí, bueno, gracias por venir y un poco cubrir este festival que bueno es un icono en el mundo por el contexto en el que lo realizamos. Cada año va creciendo exponencialmente. Hemos empezado hace tres años con un proyecto bastante chiquitito, como un experimento para ver cómo la gente lo aceptaba en el cementerio y bueno, hemos sido bastante aceptados por lo que ya llevamos, este va a ser nuestra cuarta versión y estamos muy felices porque hemos logrado tener el apoyo de intervenciones urbanas y con eso poder traer artistas de primer nivel. Vamos a tener diez artistas internacionales y a la vez estamos invitando a diez artistas nacionales que van a poder intervenir en este espacio como para darle un mejor descanso a nuestros seres queridos que están acá. Este evento se hubiera logrado en un espacio que no fuese el cementerio, ¿cuál es la fuerza también telúrica que acoge el festival al realizarse acá en el cementerio? Bueno, o sea, este festival, lo lindo de este festival y por qué tiene tanto, o sea, tanto se espera este festival a nivel latinoamérica por lo menos y también ya se ve mucho afuera, ¿no? En Europa y demás, por eso ahora tenemos seis artistas europeos que están llegando. Por el contexto y la carga cultural que tiene el festival es como que muy rico para los artistas, ¿no? Para inspirarse, para poder crear algo y para poder expresar más que todo, ¿no? Cuál es la visión de diferentes puntos del mundo de la muerte y a través de nuestra cosmología que ve, ¿no? La muerte como parte de la vida, ¿no? Como parte de un proceso, ¿no? Y eso es lo lindo del festival que llama mucho y ahorita están a la expectativa de qué es lo que va a suceder este año, ¿no? Todo gira alrededor de la muerte, pero tomando la muerte como concepto a partir de las ñatitas, ¿no? Básicamente que no es lo mismo que la muerte simple, ¿no? Porque puede ser entendida con el concepto este occidental de la muerte como lo negativo, como el fin de la etapa. Sin embargo, en el caso de nuestras ñatitas, es un paso más que todos los años regresa a nosotros cada uno de noviembre, ¿no? Exacto, sí, es como que se lo planteamos así a los artistas, les damos todo un backup de información para que ellos se retroalimenten y obviamente a partir de su punto de vista y desde su cultura y todo, vienen y lo reinterpretan acá, ¿no? Y con lindos colores y mensajes obviamente muy profundos, ¿no? Que obviamente todos tratan de mostrar, o qué sé, darle como un tributo a esto, entonces todos lo hacen con mucho respeto y con mucho cariño, por así decirlo, ¿no? Genial. ¿Qué significa para un espacio como este, que es llamado a veces muy triste, que se ha invadido por tanto color, ¿no? Es como un reto también para los artistas en la medida en que no se encuentran en un espacio donde usualmente se hace este tipo de trabajo, sino que también hay que, tiene que haber como que una relación de interiorización de lo que se está haciendo, del color que se usa, de la imagen, de las figuras. Sí, claro, justamente es ese backup que nosotros les damos, ¿no? A los artistas y obviamente ellos entienden, por lo general los artistas urbanos entienden, ¿no? Siempre es, el contexto es importante en donde van a pintar y influye siempre en la obra, entonces, en la energía, exacto, y es un reto, ¿no? Para ellos es lo lindo de este festival porque no es como cualquier festival de arte urbano donde tú vas y pintas paredes, ¿no? Estás en un contexto súper fuerte, ¿no? Estás viendo la gente pasar, yendo, llevando flores a sus seres queridos, entonces te ponen un punto en el que realmente es un reto porque se esfuerzan los chicos, entonces tiene que ser algo que realmente sea digno para estar aquí, en este lugar, ¿no? Porque es un lugar con mucha carga, entonces es lindo, ¿no? Eso es lindo y es un esfuerzo y es un reto para los artistas y eso es lo lindo de este festival, ¿no? Porque no es como cualquier, no es pintar nomás, exacto, entonces es como que venir a dejar algo así fuerte, tiene que ser fuerte y por eso el festival está creciendo cada vez más, este año es nuestro cuarto, el próximo año será nuestro quinto y será nuestro aniversario y estamos proyectando ya algo mucho mejor para este año, así que estamos felices. Genial. Háblame solo de los artistas que llegan desde Europa, todos los internacionales y los nacionales, un poco cómo se establece esa relación, ese diálogo entre lo que se hace en Bolivia en materia de mural, de pintura urbana y lo que se hace fuera. Bueno, sí, eso también, ese es el reto para nosotros, ¿no? Como organizadores, porque tenemos que cumplir las expectativas de ellos para que puedan lograr hacer lo que están pensando, ¿no es cierto? Entonces, sí, tenemos que movernos un montón para poder conseguir el andamiaje, para poder conseguir la pintura, por eso el festival se maneja gracias al apoyo de diferentes personas y diferentes instituciones, bueno, instituciones no tanto. Bueno, la única intervención es, ¿no? Intervenciones urbanas y después sí son auspicios de empresas que nos apoyan siempre, como Gen La República, los hostels como Banky Hostel, Vintage, que siempre nos han apoyado desde, han apostado por el proyecto desde el principio y cada vez se van sumando, ¿no? Cada vez, amigos, empresas, ¿no? Celina, Típica y varios restaurantes que nos ayudan con las cenas, entonces, la verdad es como un proyecto que al final se hace colectivo y, bueno, si bien el colectivo Perros Sueltos es el que impulsa el proyecto, ¿no? Que somos prácticamente dos personas, yo y mi socia Magda Rossi. No pareciera. Pero tenemos, por suerte, el apoyo de estas personas que están al tanto de nosotros y, obviamente, nosotros tratamos también de hacer algo digno de su apoyo. Entonces, sí, bueno, creo que lo estamos logrando y por eso cada año siempre tenemos el apoyo de ellos y, obviamente, muchas gracias. ¿Los invitados que vienen? ¿Quiénes son? Los invitados que vienen, bueno, Pixel Pancho, que viene de Italia, Borondo, que viene de España, Milu, que también es italiano, Mondevan, otro español, Colejo, otro español, después está Esmer de México, Desertor de Perú, Eric Ramp, también de Perú, Lesivo de Colombia y, espero no olvidarme de nadie, San Espiga de Argentina y Milu Courage, también de Argentina. Muchos de ellos ya tienen un recorrido así increíble y tienen murales increíbles alrededor de todo. ¿Cómo han sido seleccionados? ¿Mandas una convocatoria? Este año, bueno, sí, todos los años lanzamos convocatoria internacional y nacional y, pues, este año con el apoyo de intervenciones hemos logrado pagar pasajes, ¿no? y poder traerlos a los chicos, cosa que antes no podíamos hacer porque la convocatoria era abierta pero la gente tenía que llegar bajo sus propios medios, pero con el apoyo de intervenciones ahora estamos logrando traerlos y nos hemos dado un gustito de poder un poco ya estar como que maquinando para que algunos puedan ya llegar, ¿no? Nos han mandado sus propuestas y hemos logrado hacer una buena convocatoria, hemos armado un buen equipo, un buen, creo que es un buen line, como en la jerga urbana, un buen line-up de gente que hemos traído, creo que no hemos hecho, creo que hasta ahora no ha llegado un grupo así de artistas a pintar a Bolivia, ¿no? Han llegado muy buenos artistas, pero un grupo grande así para pintar en un solo proyecto, creo que es la primera vez y estamos felices de que seamos los primeros y obviamente siempre invitando y convocando a los artistas nacionales para que también podamos impulsar el arte nacional, ¿no? También tenemos 10 artistas nacionales que vienen desde Santa Cruz, Cochabamba y La Paz, ¿no? Magmuro, Diragou, desde Santa Cruz que se vienen los dos, los KSR de Cochabamba, Rebuque, Rococo, de acá de... Es una representación nacional, ¿no? Sí, hay una buena representación, hay una buena movida que, bueno, estos años ha estado creciendo bastante y nosotros queremos que siga creciendo y por eso traemos artistas de primer nivel para que los chicos también puedan ver y poder interactuar con ellos, conocerlos y así un poco... que haya un tráfico de conocimiento ahí, ¿no? Y así aprender cosas, ellos también aprenden de nosotros y eso es lo lindo de poder convivir con artistas de primer nivel, ¿no? Lo último que quiero preguntarte tiene que ver con las técnicas, ¿cuáles son las técnicas que se van a llevar adelante y por qué es importante que no solo vengan artistas, sino que también en Bolivia se establezcan diálogos, reflexiones sobre lo que se hace, tomando en cuenta que no estamos tampoco tan atrás y tenemos a varios representantes que hacen constantemente mural acá en Bolivia. Bueno, técnicas, este año nos sentimos súper felices porque estamos logrando traer artistas que hacen diferentes, ¿no? Que de diferentes técnicas como extensiles a niveles así súper grandes, ¿no? Porque por lo general aquí solo se ven pequeños. Artistas que hacen pegatinas, pero arman murales enteros gigantes con pegatinas, ¿no? Que son afiches, entonces ellos hacen una producción previa de afiches y luego vienen y los pegan todos y hacen una forma de mural para construir un mural, ¿no? Y después obviamente tenemos artistas que van a hacer hiperrealismo, otros artistas que hacen ya figuras abstractas, ¿no? Otros artistas que ya hacen puro retrato, entonces va a haber de todo, eso es lo lindo de nuestro line-up, que es un line-up súper variado, entonces va a haber de todos los estilos y para todos los gustos. Sí, genial. Bolivia se hace visible también a través de este festival. El año pasado me comentabas sobre un mural, que lo vamos a mostrar en imagen, que fue seleccionado en una de las revistas importantes sobre este tema. Sí, ese es uno de nuestros puntos, nuestros objetivos, ¿no? Un poco impulsar el turismo y obviamente llevar nuestra cultura a otros lugares, a otros rincones del mundo. Y bueno, desde el anteaño pasado ya muchas revistas de afuera, más que todo sobre arte, están a la expectativa de lo que estamos haciendo y este año obviamente también. Y el año pasado, como dijiste, pues uno de nuestros murales salió en el top ten de los mejores murales del 2019, ¿no? O mejor dicho, del 2018, perdón. Ya me esperábamos esperando el 2019. Sí, sí. Así que vamos a ver qué pasa el 2019, a ver si volvemos a salir, yo creo que sí. Así que súper felices porque tenemos una cobertura y una expectativa grande, entonces también una responsabilidad para poder cumplir eso, ¿no? Bien, Salvador. Le agradezco muchísimo. Hasta el 10 de noviembre va a ser el encuentro acá. El público puede pasar a ver para que un poco disfrute del proceso de creación y también de la finalización de los proyectos, ¿no? Exacto, sí. Los chicos van a empezar a pintar desde el 3 hasta el 10. Vamos a hacer una pequeña pausa el 8, que es la fiesta de las ñatitas. Y bueno, de todas formas los chicos ya están llegando. Desde el 1 ya van a estar aquí porque queremos que vean las fiestas, queremos que se inspiren, ¿no? Cosa que en otros festivales mucho no se hace eso. Y eso es lo lindo de este festival. Que les vamos a dar una carga cultural fuerte para que empiecen a pintar, ¿no? Entonces, eso es lo lindo. Yo ya, hoy ya han llegado bastantes. Mañana terminan de llegar todos y ya vamos a estar en line-up completo y vamos a empezar a disfrutar. Desde el 1, no vamos a decir dónde vamos a estar, pero desde el 3 ya vamos a estar aquí en el cementerio, sí. Genial. Gracias, Salvador. No, no te preocupes. Toda la información sobre Ñatintas 2019. Recuerda que el cementerio es el lugar, el escenario, es prácticamente el lienzo donde van a estar plasmándose cada una de estas obras. Y desde ya le invitamos a que pase, si bien desde el 1 de noviembre habrá mucho movimiento acá, el 8 será el día culminante para recibir a todos nuestros difuntos a través también del festejo que le hacemos a nuestras Ñatintas, aquellas que nos protegen, aquellas que nos ayudan, aquellas que nos castigan también. Le invitamos a que pase antes para que pueda ver qué es lo que hay del año pasado y qué es lo que va a aparecer nuevo como la propuesta de esta nueva versión. Seguimos hablando sobre cultura luego de la pausa. ¡Gracias! 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 Así despedimos nuestro programa. Gracias, hasta la próxima y por supuesto continuaremos conversando sobre cultura el viernes desde las 11 de la noche. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! En la ciudad de La Paz comenzamos nuestro programa cultural de este fin de semana. Estaremos conversando sobre pintura urbana y sobre pintura alternativa. ¡Acompáñame! ¡Suscríbete al canal! Este fue el mural seleccionado el pasado año por una revista que decidió elegir a este dentro del top de los mejores murales de Latinoamérica, precisamente por la fuerza que conlleva y por la intensidad de los rostros que son representados. Desde acá te vamos a mandar a otra entrevista que tiene que ver también con el arte, con la pintura y es el caso del trabajo que realiza nuestra querida Charón Pérez. Hace el próximo miércoles en el espacio del Café Sultana se encontrará su exposición abierta. Es una tercera fase de lo que viene realizando desde hace algún tiempo un trabajo donde innova con otros materiales y donde finalmente el rostro del afro boliviano suele ser el protagonista. Vamos directamente con nuestra entrevista. Nos encontramos en el espacio del Café Sultana en medio de este paro en la ciudad de La Paz. Nosotros también seguimos tratando de recorrer las calles para conversar con nuestros artistas. Y en este caso hablamos sobre la exposición que se mantiene en este lugar de nuestra querida Charón Pérez. Después le vamos a dar noticia de lo que está pasando en el Café Sultana y por qué nos estamos quedando solo en este espacito de acá, precisamente por las buenas nuevas que se trae Naira junto con este espacio. Sin embargo, ahora queremos conversar sobre la propuesta de Charón, la que ya ha venido presentando y que en cierta medida se convierte en otra fase de lo que ya había propuesto en la Alianza Francesa y que también había sido como que una seguidilla de lo que había comenzado acá en este espacio y en otros lugares de la ciudad de La Paz. Charón, querida, bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, como siempre, por la oportunidad de poder compartir con mi trabajo, mi arte y estar siempre presente, hablando de lo que es la importancia de la identidad. Cuéntame sobre esta, podríamos decir, tercera fase de lo que vienes realizando. ¿Cuáles son los cambios? ¿Cuáles son las variaciones? Bueno, para esta exposición particularmente la denominé Descanso porque fue un año bastante, con mucha actividad, ¿no? Con muchas exposiciones, muchos viajes, participé de residencias artísticas en Cochabamba, entonces sí fue un año de nutrirme mucho y ya para cerrar el año decidí hacer esta exposición en la que experimenté ya con otros materiales. O sea, cosa de que no sean las mismas obras de las anteriores exposiciones, siempre me gusta poder ofrecer un plus o mostrar algo más. Entonces en esta experimenté un poco con el tema de textiles, el tema de la combinación de la lana de alpaca, lana de llama, el tejido. Hay una de las obras que es una de las favoritas donde puse el tema de mezclar el material con cuerdas pegadas en el cuadro. Entonces siempre está ese tema de querer poder mostrar un poquito más y poder presentar otras propuestas. ¿Por qué innovar con otros materiales y cuánto ha influenciado en tu obra o en tu carrera las residencias en las que has participado? Bueno, el tema de los materiales es también por esta conexión que existe entre la inevitable identidad entre lo afro y lo aymara, que siempre estamos conectándonos y creo que hay una relación muy fuerte en eso cuando hablamos con las tías especialmente, que tienen inevitablemente esta vestimenta que es de origen aymara y que siempre están con esto de las texturas, de los tejidos. Entonces creo que eso es algo que me llamó mucho la atención y quise incorporarla a esta exposición. Y en el tema de la residencia, por ejemplo, fue parte del proyecto Leche, que es Fomento al Arte Joven, y fue una residencia de un mes en la que trabajé una obra de performance. Entonces que era algo que no había hecho antes, pero que me abre puertas para los proyectos que tengo para el año, en el que me permite mostrar desde otro punto lo que es la identidad afro-boliviana en otras técnicas de arte, pero sin apartarme de lo que es la pintura, sino creo que es una forma mucho más sólida de repente de mostrar otros aspectos. Cuando hablamos de personajes, los personajes que habitan el mundo artístico de Sharon, ¿son los mismos los que siempre están presentes? ¿Hay variaciones entre generaciones, entre maneras de acercarnos a ellos por la mirada o por la forma en la que los dibujan? Siempre hay variaciones, porque de hecho en cada etapa que voy haciendo para cada exposición, siempre hay un proceso entre conocer a otras personas a las que voy a retratar, o crear nuevas personas a partir de, como decía, la composición de, a veces me gustan los ojos de esta persona, los labios de esta otra, entonces ir componiendo y creando rostros. Entonces sí me gusta poder mostrar nuevas imágenes y poder de alguna manera reforzar esto que vengo trabajando durante estos años, que es la importancia de la identidad o de hacer un arte con identidad, tocando siempre el tema de lo que es la afrodescendencia, porque indudablemente cuando hablamos de temas de racismo, a veces pensamos que es algo que ya terminó, y sin embargo es algo en lo que la negación es un principal problema, y es sobre lo que hay que continuar trabajando, hablando y aportando desde donde nosotros estamos, con el tema de la identidad y la importancia de nuestra historia. ¿Cómo trabajar eso desde el arte se hace un tanto más complicado? Porque no solo hablas de lo afro, sino también de su relación con el ámbito de lo indígena, y también quizás desde la perspectiva del criollo, porque ya en tu espacio, en tu generación, ni indígena ni afro, ya como que es un intermedio el que estás viviendo, ¿no? Bueno, lo interesante es que a lo largo de este año, el conocer más personas, el leer mucho más, el ir averiguando, investigando más sobre la historia afro-boliviana, me permite presentar otro tipo de facetas en tema de arte, ¿no? Y por eso mencionaba el tema de la actividad que se hizo en Cochabamba con la obra de performance, porque te abre otros ambientes en los que es necesario y es de verdad la base de todas las exposiciones y del trabajo, el poder investigar, ¿no? El poder mostrar a partir de eso una identidad o una imagen que se va reforzando a través de las imágenes, a través del arte, ¿no? Entonces yo creo que como artista la misión y la carga, digamos, que tienes es muy pesada, porque no puedes dar información equivocada y tu arte de alguna manera tiene que mostrar lo que se está pensando, ¿no? Y tienes que ver también cuál es la perspectiva que tiene el otro, ¿no? Y como tú dices, ¿no? Esta mezcla de los mestizos, esta combinación que hay de nuestra identidad, por eso también en el tema de la Alianza Francesa cuando hice la exposición hablaba a partir de lo que era nuestra ascendencia, que indudablemente implica lo que es nuestra identidad actual, ¿no? Entonces esto de dónde venimos, el continuar hablando de ello y esto de experimentar ahora con el tema de materiales y demás, que siempre es esa conexión y esa línea que hace que todo tenga mucha más fuerza, ¿no? Tú desde la posición de curadora también, imagino, desde el Museo Nacional tienes una responsabilidad más, es la de también testear cómo está moviéndose el arte afro boliviano, si puede llamársele así, en diferentes disciplinas o en diferentes facetas. ¿Tú sientes que hay esa misma intensidad o interés por los demás artistas de seguir fijoneando, digamos, en su identidad, en su ascendencia o incluir esta temática social dentro de su propia obra? ¿Cómo lo evalúas? Yo creo que con este proyecto que tenemos en el Museo Nacional de promover lo que es el arte afrodescendiente, se van abriendo diferentes puntos de vista, ¿no? En un contexto nacional y en un contexto internacional y latinoamericano. En un contexto nacional, por ejemplo, sí hay el interés de empezar a ver lo que es la cultura afro boliviana, pero hay diferentes interpretaciones de lo que es la cultura afro boliviana, ¿no? Es una cosa, es la persona que como afrodescendiente pinta o hace arte afrodescendiente, y otra, la persona que empieza a pintar o hacer arte afrodescendiente, pero desde afuera, ¿no? Entonces creo que es un mundo bien interesante y que te va indudablemente abriendo otras puertas y otras expectativas que siempre está enfocada a mostrar esto al público. Y bueno, para el año igual ya hay sorpresas dentro de lo que va a ser el Museo Nacional y van a ser cordialmente invitados en poder disfrutarla. Excelente. Para las personas que están viéndonos y quieren llegarse, ¿cuándo va a estar presente acá la exposición? Bueno, la exposición está hasta el siguiente miércoles, hasta el 5, y bueno, son bienvenidos de pasar por acá, de ver las obras, de compartir también un poquito sus opiniones, sus experiencias, porque eso es también algo que nutre mucho mi trabajo, que es lo que a mí me interesa, ¿no? Siempre llegar a la gente y ver qué es lo que sienten y qué es lo que piensan. Excelente. No se asuste cuando llegue al Café Sultana y vea unas cosas así, muy raras, como unos nylon por acá, porque de este otro lado se encuentran las obras de Sharon, y bueno, va a ser para bien, porque podrán llegar muchos más artistas con otras propuestas también hasta este lugar, y hasta el próximo 5 de noviembre podrán disfrutar de esta linda forma de acercarse al ámbito de lo afroboliviano, no siendo solamente afroboliviano, sino desde cualquier espacio, desde cualquier punto de vista en el cual quiera también crear o aportar a esta propuesta. Seguimos hablando sobre la cultura luego de la pausa, ya regreso. Gracias. 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 Gracias.